Su Majestad Vamos a verla bailar Vamos a oír su compás Viene como un ritmo santuquero Repicando bien los cueros y cantando Trae un cejito de mi rumbero Y dice lo que la vieron Que la rumba se pasó Y ya lo ve La rumba es la reina Caballero, venga gozando mi rumba La rumba es la reina La rumba es la reina La rumba reina del ritmo La rumba es la reina Y para que goce mi rumba rumbero bueno La rumba es la reina Y para que goce la rumba el mundo entero La rumba la rumba la rumba la reina del ritmo La rumba la reina La rumba es la reina La rumba es la reina La rumba es la reina Música Ay Pocholo, ya llegó la hora Ay Pocholo, ya llegó la hora No me rompan los cueros Pocholo que no lo he pagado todavía Ay Pocholo, ya llegó la hora Dímelo una vez más, ¿cómo dices? Ay Pocholo, ya llegó la hora Dale lo cuero, cuero, cuero Ay Pocholo, ya llegó la hora La rumba es la reina La reina del rumbo, la reina del río La rumba es la reina Porque la rumba llegó para formar el nacido La rumba es la reina La reina del rumbo, la reina del río La rumba es la reina Pero que vente, 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 baila mi rumba tan cero La rumba es la reina La rumba es la reina Mi rumbita sabrosa, te digo mi señor Ay, que baila, baila, baila sancero Mi rumba goza, yo te invito primero Que tú verás, que tú verás, que tú verás, que tú vas a ver La rumba es la reina, tú vas a gozar con mi rumbita, nene La rumba es la reina, para que goza esa noche La rumba es la reina, para que goza el niño, para que goza el mayor La rumba es la reina, una rumba, rumba La rumba es la reina, una rumba